Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a hablar sobre las diferencias que existen entre un conejo y una cobaya. Los conejos y las cobayas se pueden llegar a catalogar como roedores ambos, pero esto no es así. Los conejos no son roedores, sino lagomorfos, y los cuyos sí son roedores. También es verdad que existen ciertas cosas que pueden llegar a confundir a las personas en el momento de decir quién es quién. ¿Quién es el conejo y quién es la cobaya? ¿Por qué? Porque presentan ciertas similitudes, pero si bien no son roedores ambos, como ya lo he dicho. Ambos son animales bastante sociables, llamativos, muy muy bonitos, que las personas al día de hoy han estado adoptando como animales de compañía en sus hogares. También es cierto que al día de hoy hay personas que están entre adoptar un conejo y una cobaya, pero no saben cuáles son las diferencias que existen entre cada animal. Es por ello que este video también te puede llegar a servir, así que quédate al final de este video. En este video dividiré las diferencias en cuanto a comportamiento y en cuanto a apariencia física y demás. Entonces, la primera diferencia que existe en el comportamiento es que los conejos son más activos, más intensos en el día que las cobayas. Las cobayas en el día tienden a descansar más, a tomar siestas, a dormir un poquito más y los conejos no. Los conejos en el día tienden a ser más activos, a moverse más, a correr más, a saltar más, así que el nivel de actividad sí es diferente. Los conejos son más activos que las cobayas. Otra diferencia entre conejos y cobayas es que a los conejos les encanta saltar más que a las cobayas. Las cobayas no tienden a saltar como los conejos, más bien las cobayas andan y cuando son más jóvenes tienden a saltar, a hacer un salto que se le conoce como popcorning, pero no lo hacen para moverse o para avanzar, cosa que los conejos sí hacen para moverse, para avanzar, para correr, para todo, casi siempre van a modo de saltitos y las cobayas no. La siguiente diferencia es que a las cobayas les encanta roer porque, como ya lo he dicho, son roedores, entonces roen, roen, roen por aquí, roen por allá. Y los conejos, si bien también necesitan morder ciertas cosas, pero no muerden tanto, no roen tanto como las cobayas que son roedores. Claro que lo necesitan por el tema de los dientes, para el cuidado de sus dientes, pero no es una necesidad. Otra diferencia más es que para los conejos pasar horas de diversión es más frecuente. Las cobayas también pasan horas de diversión, momentos de diversión para entretenerse y obviamente combatir el aburrimiento y divertirse. También es así, pero un poco más de tiempo en conejos que en cobayas. La siguiente diferencia es que con conejos el mantener a uno solo puede no representar ciertos comportamientos como depresión o algo así, no se da. Y en cobayas es todo lo contrario. Las cobayas sí necesitan vivir en grupos con más de sus mismos, con más congéneres, para que estén felices y no se sientan deprimidas. Es decir, se puede alojar a un conejito en un corral sin correr el riesgo o sin el temor de que el conejo se vaya a deprimir o se vaya a sentir solo. Con las cobayas es completamente diferente. Las cobayas, como ya lo he dicho, sí necesitan vivir en grupos con más cobayitas para sentirse seguras y obviamente jugar entre ellas y comunicarse entre ellas. La siguiente diferencia es que las cobayas entre ellas mismas se comunican auditivamente, tienen muchísimos sonidos para expresar diferentes cosas e informar a las demás por qué circunstancias se está sintiendo o están pasando todas como grupo. Ahora, o para prevenir las de ciertos depredadores. Con los conejos pasa algo completamente distinto. Con los conejos no se comunican a base de sonidos, sino que lo hacen con lenguaje corporal. Entonces no son tan expresivos auditivamente, más bien lo hacen con posiciones, con posturas que pueden significar algo entre ellos y para sus cuidadores. En cuanto al nerviosismo, las cobayas no son tan nerviosas en comparación con los conejos. A los conejos les cuesta mantenerse un poco tranquilos, relajados, confiar en el entorno. Los conejos sí son un poco más nerviosos. Conforme pasa el tiempo se vuelven un poquito más tranquilos, pero al principio recién llegan a un lugar nuevo o tienen pocos días de estar en ese lugar, suelen estar muy nerviosos y muy activos. Ahora, físicamente las diferencias que pueden presentar estos animales, este roedor y este lagomorfo son las siguientes. Las cobayas suelen ser un poco más pequeñas en comparación con el tamaño de ciertos conejos. Hay ciertos conejos que sí son muy, 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 pero muy grandes y las cobayas no tanto. Las cobayas tienden a medir poco de 20 a 40 centímetros de longitud. Las cobayas presentan orejas cortas hacia adelante, es decir, las orejas como en esta posición. Y los conejos suelen presentar las orejas más alargadas, un poco más ovaladas y dependerá de la especie del conejo. Pero algunos las presentan, digamos, hacia atrás, otros como un poco más caídas, ya dependerá. Pero bueno, las orejas sí son muy, muy diferentes entre conejos y cobayas. La forma del cuerpo de las cobayas es más alargado, es decir, cuando andan, cuando caminan, el cuerpo se suele ver más alargado. Y con los conejos, no, con los conejos cada que se quedan como quietos, tú puedes ver una especie como de ángulo que se hace en su cuerpo, que es su columna y demás. Más aparte el tema de la cabeza, entonces, en el tema de andar sí son completamente distintos. La forma de la cara de una cobaya es más alargada y la forma de un conejo es más corta, digamos un poco más chata. También la forma en la posición de los ojos es completamente distinta. Los conejos tienden a tener los ojos más marcados, más grandes, en comparación con los ojos de las cobayas. La nariz de los conejos suele ser más grande y prominente. Y la nariz de las cobayas es más diminuta y un poquito más discreta. Ahora, el peso de un conejo suele ser mayor al peso de una cobaya. Obviamente estoy hablando en tamaño adulto. Las cobayas suelen ser menor en peso que un conejo. Las patas de los conejos tienden a ser diferentes. Las patas delanteras un poco más cortas que las patas traseras. Y en el tema de las cobayas, sus extremidades suelen medir más o menos lo mismo, solo que también muy ligeramente las patas traseras tienden a ser un poquito más largas. Los conejos también suelen pasar por periodos de muda o momentos de muda de pelaje y las cobayas no tienden a mudar como tal de pelaje. Si bien se les cae el pelaje, pero a modo natural de que se les caiga un poquito de pelo para permitir la venida de más pelo nuevo, simplemente sin tener muda excesiva de pelo, ¿cómo lo puede pasar un conejo? Una diferencia más, y esta sí es bastante marcada, es que los conejos presentan cola o rabo que suele ir recubierto de pelo. En cobayas no presentan cola ni rabo ni nada así, simplemente no la tienen. Ahora, los conejos suelen presentar cuatro dedos en las patas posteriores y en las patas anteriores suelen poseer cinco dedos. Y las cobayas presentan en las patas delanteras cuatro dedos y en las patas traseras presentan tres dedos. Ahora, voy a mencionar algunas diferencias en cuanto al tema de la alimentación. Una de ellas es que las cobayas sí necesitan un aporte de vitamina C. En comparación con los conejos, los conejos no necesitan un aporte extra de vitamina C. En cuanto a la cantidad de comida que ingieren, los conejos sí suelen ingerir más comida que las cobayas. Los conejos comen muchísimo, muchísimo más heno, pelet y demás que las cobayas. Las cobayas sí también comen bastante, pero un poquito menos que los conejos. Una diferencia más es que las cobayas no logran aprender sus necesidades en un mismo lugar. Los conejos sí pueden aprender a hacer sus necesidades en un mismo sitio, así que sí podemos ponerles a los conejos bandejas de higiene, letrinas, baños y con una cobaya no va a funcionar. No lo puede llegar a aprender. El tamaño de las popositas, de las heces, de los conejos son más grandes en comparación con las popos de las cobayas. Ahora, la forma también, fíjate, esta no la tenía anotada, pero me quedé pensando justamente ahora mismo. La forma de las heces de ambos son completamente distintas. Las popos de las cobayas son más alargaditas, más como forma extendida y la de los conejos es un poco más compacta, como una forma de pelotita, como una bolita y pues bueno, esas son las popos de los conejos. Otra cosa que he notado en las orinas de ambos animales es que suelo percibir la orina del conejo un poquito más fuerte que la orina de una cobaya. La orina de un conejito un poquito más fuerte sí que la de una cobayita. Ahora voy a mencionar otras diferencias más que presentan los conejos y las cobayas. Es que los conejos viven un poquito más que los cuyos. Los cuyos viven alrededor de 4 a 8 años cuando los conejos suelen vivir un poco más que eso. Algunos conejos han llegado a vivir hasta 12 años, ya dependerá de muchos factores, pero la media en conejos va de 5 a 6 años a 8, 9 o hasta 10 años. Ese es el promedio de vida de un conejo. Ahora, el tema para transportar a una cobaya y a un conejo es completamente distinto. Los conejos necesitan, digamos, mucho más espacio porque es un lagomorco, es un animal más grande y los cuyos son roedores más pequeños y obviamente el espacio será menor a la hora de viajar. Entonces por ello necesitan un espacio sí justo para ambos, pero en comparación los conejos necesitan, por su tamaño, un espacio más grande para ser transportados. Ahora, la forma en que un conejo pudiera llegar a descansar, en estar en un estado totalmente de descanso, es apoyarse en las patas delanteras y el cuerpo restante pues sentarlo, ¿no? Es como si el conejo realmente se sentara y se posara en sus patas delanteras. Las cobayas cuando están en un estado de reposo recuestan su cuerpo completamente y sus patas las suelen tirar. Por ejemplo, ellas no pueden, digamos, sentarse de alguna forma como lo es en los conejos. Ahora, por último pero no menos importante es que un conejo puede contraer cierta enfermedad y no mostrar síntomas aparentes. La enfermedad es bordetela bronchicéptica y en cobayas cuando contraen esta enfermedad puede ser mortal. Entonces esa es otra diferencia bastante visible y que se puede llegar a encontrar en un conejo y en una cobaya. Esta enfermedad la ocasiona una bacteria y es una infección respiratoria grave. Que por cierto, hablo más de este tema en un video que subí hace poco sobre si conejos y cobayas pueden convivir juntos y si pueden estar juntos. Ese video si no lo has visto, te lo dejo en esa esquina para que lo veas. Y obviamente estés enterado si una cobaya y un conejito pueden compartir un mismo sitio, un mismo lugar. Así que bueno, pues hemos llegado al final de este video sobre las diferencias más notorias entre conejos y cobayas. Si no he mencionado alguna y tú sabes de alguna otra, por favor, dilo en los comentarios que yo voy a estar leyendo a todos. Así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexini y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Gracias!